A una noche serena le sigue un martes tranquilo con su fama de guerra desconectada en su hora más oscura esperando el amanecer su luna menguante recortada sobre el cielo negro respira una brisa apenas perceptible que sella el silencio de la noche ya sentenciada a florecer sobre el río uruguay placenteros 20 grados templan la alborada en colón con ilusiones de llegar a 30 grados a media tarde que gracias a su moderada humedad del 42 por ciento más la presión apenas por arriba de lo normal de 1014 milibares dará lugar a una jornada espléndida de sol como bien expone en la imagen desde el olimpo el astro rey nos alumbrará con un nivel muy alto de 10 en su índice ultravioleta que podrá castigar tu piel desprotegida en los horarios centrales pero bendecirla cuando tu sombra sea más larga que tu altura el río uruguay insiste con su tendencia bajante en casi todos los puertos norteños hasta el bajo uruguay que a medianoche arrojaba 0 metros 57 en federación 32 metros con 67 en el lago de salto grande 0 metros 72 en el puerto oriental de salto 0 metros 52 en concordia 0 metros 90 en colón en su pequeño sub y baja león un metro 05 en la escala oriental de paisandú y 0 metros 1772 en concepción del uruguay con todos los ingredientes para un día ejemplar tracemos las directrices para obtener sin ser angurriento por demás el máximo placer posible en el terreno tan gratificante de llevar a cabo un buen trabajo siempre dentro de los andaribeles de tu alegría de vivir